¡Feliz sábado! ¡Buenos días! ¿Cómo está el pueblo de Dios? ¡Buenos días! Acá decimos buenos días, ellos dicen bon día, así que tuve que aprender un poco el portugués. Pero realmente es una bendición estar en casa en San José, amén. También de parte de no solamente más de 300 jóvenes les manda saludos, pero hay una chica muy especial para mí que también les manda saludos, amén. Y esa chica se llama Tiffany. Y hay novedades en la vida de Jay Rosario. Que les tengo que dar unos updates, como dicen los jóvenes de este país. Que todos ustedes están invitados a la boda de Jay Rosario, amén. Así que, esa es la buena noticia. La mala noticia es que la boda va a ser en España, amén. Pero te vamos a dar unos 5 o 6 meses para ahorrar unos chelitos para estar con nosotros, amén. No sabemos cuándo, estamos pensando en otoño. Pero yo quisiera, yo no sé si los ancianos me van a regañar por esto. Pero yo quisiera mandarles un mensaje especial a Tiffany, amén. De parte de la iglesia de San José. Un mensaje bien breve, nada muy largo, obvio, por el tiempo. Pero con la tecnología se puede aprovechar, ¿sí? Entonces, yo quisiera mandarle un mensaje. Quisiera que le manden un saludo a ella. Como ella está tan lejos, está en tierras europeas. No sé si se ve, wow, con la tecnología. Esto es increíble. El que hay, el que inventó esto se la comió, como decimos en el Caribe. Bueno, no sé si pueden, voy a contar hasta tres. Y pueden decir algo como, feliz sábado, Tiffany, o saludos, Tiffany, o lo que ustedes quieran. Realmente para que ella sepa que están pensando en ella, ¿sí? A la una, a la dos y a las tres. ¡Feliz sábado! ¿Otra vez? ¡Feliz sábado! Perfecto. Después de la puesta del sol, le voy a dar su chequecito por ese servicio. Así que, bueno, por nosotros, realmente fue una experiencia muy especial. Estando con Tiffany, con los jóvenes portugueses. ¿Saben lo que me estoy dando cuenta, jóvenes? Donde quiera que yo voy, cualquier país que yo voy, yo veo a los jóvenes levantándose en la cosa de Dios. Yo estando ahí, en una tierra donde nunca he estado, en Portugal, y el compromiso que vi entre la juventud, la dedicación, la seriedad, realmente me inspiró. Y creo que eso es sencillamente un cumplimiento de las profecías, ¿sí? De la sagrada mensajera que ha dicho que en los últimos días Dios va a levantar un ejército de jóvenes para aproximar la venida de Jesús. Jóvenes, yo creo que estamos viviendo en ese capítulo de esa profecía. ¿Cuánto dicen amén? Y yo quisiera ser parte de ese grupo y creo que también tú quieres ser parte de ese grupo también. Este mes es un mes especial porque es el mes de qué? Del amor y de la amistad. Del amor y la amistad. Vamos a hablar un poco de qué significa ser un amigo y qué significa la verdadera amistad. Sé que oramos, pero es mi costumbre de siempre asegurar que el predicador está escondido detrás de la cruz. Así que inclínense un rostro, vamos a tener una oración corta para invitar el Espíritu Santo. Querido Padre que estás en los cielos, aquí estamos tus siervos queriendo escuchar de ti. Escóndeme detrás de la cruz, cúbreme con tu sangre. Usa estos labios inmundo para tu honra y gloria y para la gloria de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Me acuerdo en una ocasión estaba viviendo en el estado de Alaska. ¿Cuántos de ustedes han estado en Alaska? Tenemos una persona que ha estado en Alaska. ¡Wow! Después del servicio tenemos que hablar a ver en cuál ciudad. Yo estaba viviendo en Anchorage. Cuando yo estaba en Anchorage, Alaska, yo me sorprendí de la cantidad de latinos que hay en Anchorage. De la cantidad de mexicanos y la diversidad de nuestra cultura hispana que se encuentra allá. En una ocasión yo estaba mirando las noticias y estaba tratando de, como dicen los americanos, multitask. Tratar de hacer dos cosas a la misma vez. Yo estaba doblando la ropa que estaba prácticamente recién salida de la lavadora. Y estaba tratando de organizarla mientras veía las noticias. No sé si las damas hacen eso. Que miran un programa de televisión y tratan de organizar la ropa y a la misma vez tratar de no perderse ni un segundo del programa. Un poco desafiante. Eso es lo que yo estaba tratando de hacer en esta ocasión. Estaba viendo el noticiero. Y el noticiero estaba hablando de una situación un poco grave que sucedió unas noches anteriores en la ciudad de Anchorage donde vivía yo. Y el noticiero estaba describiendo que había un grupo de jóvenes que estaban manejando en un vecindario que no estaba muy lejos de donde vivía yo. Y habían unos cuatro o cinco jóvenes en un coche y estaban manejando en diferentes lugares. Y entonces lo que sucedió fue que entraron en un lugar, eran como las dos, tres de la mañana. Y estaban buscando un hogar donde no había ninguna evidencia de vida. O sea, donde no hubo alguien que estaba presente en el hogar. Eran unos chicos un pocos, digamos, no muy consagrados al Señor, digamoslo así. Estaban tratando de robar una casa. Entraron en la casa. Estaba todo oscuro. Uno se quedó afuera porque él era el conductor. Y los cuatro entraron tratando de buscar DVDs, tratando de buscar aparatos de música, tratando de buscar cosas de valor. Pensaban que no había nadie porque no encontraban ningún auto que estaba parqueado en el garaje. Pensaban que no había nadie porque las luces estaban apagadas. Entonces decían, este es un lugar ideal para entrar y para ver si podemos sacar algo, prendas, si podemos sacar dinero, si podemos lo que sea. Estaban 10, 15 minutos en la sala tratando de ser callado porque era una vecindaria de trailer, un trailer park. En esas zonas se escuchan cosas muy fáciles. 10, 15 minutos estando adentro escucharon una puerta abrirse en el hogar. Y estaban así, congelados. Parece que salió alguien, parece que alguien sí estaba adentro pero estaba durmiendo. Eran como las 2 o 3 de la mañana. Esa persona no la escuchó entrar y luego entonces salió y dijo, Who is it? Who's here? Estaba diciendo, ¿Quién es? ¿Quién está aquí? Y los jóvenes estaban tratando de decidir qué es lo que iban a hacer. Aquí estaban en el hogar de una persona, estaban en casa ajena, una persona que pensaban que no estaba ahí, se despertó y ahora estaban en la sala con diferentes cosas en su posesión. Y finalmente escucharon los pasos de esta persona aumentándose mientras venía más y más cerca a la sala. Finalmente vieron la persona, la persona comenzó a gritar, ¿Qué hacen aquí? Voy a llamar a la policía. Uno de los amigos estaba en shock, sacó el revólver y disparó. Y la persona murió instantáneamente. Era un vecindario de trailer, que una bala a las 3 de la mañana, todo el mundo lo va a escuchar. Después que sacó el revólver y disparó, los amigos dijeron, ¿Qué? ¿Por qué hiciste eso? No sé, no sé, vámonos. Corrieron fuera del hogar, entraron en el coche. Inmediatamente manejaron lo más rápido posible de salir de ese vecindario. Minutos siguientes, vieron lucecitas azules y rojas detrás de ellos. Y se dieron cuenta que no podían correr mucho más. Y luego el noticiero estaba describiendo esto. Yo estaba entredoblando mi ropa y me quedé anonadado. Dije, wow, esto pasó aquí hace dos días. Pero en Anchorage no suceden cosas tan bárbaras. Y luego entonces el noticiero, la imagen del noticiero entró al escenario de la corte. O sea, que prácticamente lo tenían todos a ellos detenidos. Eran unos cuatro o cinco jóvenes. Y luego en la cámara, en el televisor, se veía la cara de uno, cada uno. Vi la cara del primero y no lo conocía. Vi la cara del segundo y no lo conocía. Vi la cara del tercero. Y quedé confundido. Yo dije, espera. Pero, no. Es que no puede ser. Vi la cara del cuarto. Dije, no. No puede ser. Vi la cara del quinto y dije, Jeffrey. Mi hermano Jeffrey. Estaba arriba. Baja inmediatamente. Que lo que yo estoy viendo está. Esto es increíble lo que estoy viendo. Él bajó. Vimos y estaba enseñando a todos los jóvenes que estaban detenidos. Estaban vestidos de azul con un numerito aquí en la izquierda, el pecho. Y prácticamente estaban en handcuffs. Detenidos. Estaban en el proceso de investigación y estaban en la corte. Y me di cuenta que el que vi, el rostro número tres que yo vi, era uno de nuestros mejores amigos que pasó casi cada otro fin de semana en la casa nuestra. Que jugaba Super Nintendo y Sega Genesis, que eran aparaticos para la juventud. Y yo decía, esto no puede ser. Entonces comenzamos a llamar a todos nuestros amigos. Y todo esto, sí, lo estoy mirando. Estoy mirando la noticia. ¿Cómo puede ser? Era mi amigo, se llamaba David. ¡Wow! Y luego entonces estábamos investigando más y más en el periódico, en el internet. Y nos dimos cuenta que David era el mayor de todos. Los demás eran menores de edades. Pero lo que sucedió fue que cuando llegó la policía y estaban bajo investigación, todos los otros chicos, los cuatro chicos, le echaron la culpa a David porque tenía mayor de edad. Le dieron el castigo peor a David porque era mayor de edad. Y durante todo este tiempo eran amigos. Tremendo amigos, ¿verdad? ¿Cómo es posible que después de tantos años compartir memorias y compartir tiempo junto, cuando están en situaciones, digamos, no muy fáciles, le echan la culpa a un amigo sencillamente porque saben, como él es mayor de edad, va a recibir más el castigo y quizás ellos van a salir inocentes. Tremenda amistad. Tremenda amistad. Para hacer una larga historia corta, a David le dieron 25 años de prisión. Y él era el único que estaba fuera, estaba en el coche esperándolos. Y los demás estaban adentro. Eso es lo que yo vi en la tele hace 11 años que yo vi eso. Y el otoño pasado, milagrosamente, David salió de la prisión. Amén. Está en parol, en probation. Pero yo me imagino que en esa noche David aprendió una lección muy importante. Bueno, yo me imagino que había varias lecciones que él aprendió esa noche. Una de las varias es que no todo el que dice que es tu amigo, realmente es tu amigo. Amén. Yo me imagino que él dijo, él pasaba cada noche 11 años en el Federal Prison. Creo que fue en uno de los estados del suroeste. Porque lo sacaron de Alaska y pasó 11 años en otro estado, en Federal Prison. Yo me imagino que todas las noches que él estaba durmiendo pensó, ¿Cómo es posible que estos amigos míos, entre comillas, me van a echar toda la culpa a mí cuando yo sencillamente estaba afuera y estaba conduciendo el coche? Yo no disparé a nadie. Yo sencillamente estaba ahí conduciendo. Cuando él salió de la prisión, yo me imagino que su mundo cambió y que la palabra amistad tiene una definición un poco más profunda de lo que tenía cuando antes él entró en la prisión. Amén. Jóvenes, no todas las personas que dicen que son tus amigos, realmente son tus amigos. No todos los jóvenes que te dicen, yo soy tu homeboy o tu homie, realmente lo es. Porque muchas veces la amistad de nuestra vida, en nuestra generación, una persona es amigo tuyo porque se quiere aprovechar o porque ser tu amigo trae ciertos beneficios. ¿Sí o no? Y lo que sucede es que en la Biblia se encuentra un montón de diferentes personajes, personajes de personas que eran amigos de Jesús entre comillas y otros que eran verdadero amigos de Jesús. Y si uno estudia cuidadosamente las Sagradas Escrituras, uno va a encontrar que en los últimos días van a ver muchas personas que eran amigos de Jesús entre comillas que no van a poder aguantar la batalla final porque eran amigos de Jesús entre comillas. Dios está buscando verdaderos amigos. Amén. Él no está buscando el tipo de amigo del Facebook. Amén. Vivimos en una generación de Facebook donde alguien puede ser tu amigo sencillamente por un cliqueo de la tecla y tú lo puedes aceptar sencillamente por un cliqueo de la tecla. Desgraciadamente el social media, aunque hay beneficios del social media, no estoy hablando mal del social media, pero de cierta forma el social media ha bajado el compromiso de lo que es ser un amigo. ¿Sí? Y hemos confundido un acquaintance, un conocido con un amigo y por eso es que perdemos mucho de lo que es ser un amigo. Realmente no sabemos qué significa la palabra amigo. La palabra amistad. Y las sagradas escrituras están ahí para enseñarnos cómo ser un amigo para Jesús. ¿Cómo es que yo pueda ser un verdadero amigo de Jesús? Y no sencillamente un amigo entre comillas. Yo he tenido mis capítulos en mi vida personal donde yo era solamente un amigo de Jesús entre comillas. Pero realmente un amigo para ser amigo es amigo en las buenas y en las malas. Es un amigo cuando el día está soleado y también cuando está cayendo lluvia. Eso es un amigo verdadero y yo anhelo ser un amigo de Jesús. Porque yo sé que en mi corazón a veces existen esas comillas de amistad que realmente no es amistad verdadera. Quiero que abren sus Biblias en el libro de San Mateo capítulo 27. Vamos a ver un amigo de Jesús entre comillas. Vamos a ver a un amigo de Jesús que era amigo de Jesús solamente cuando las cosas estaban suaves. Vamos a ver a un amigo de Jesús que solamente era amigo de Jesús porque había ciertos beneficios. Y podríamos quizás entender y comprender que ser un amigo de Jesús entre comillas realmente no es suficiente. Mateo capítulo 27 cuando estemos ahí un fuerte amén por favor. La Biblia dice en el versículo 3. Entonces, Judas, este es el personaje más ejemplar de lo que significa ser un amigo de Jesús entre comillas. Hay muchos, pero este yo creo que es uno de los mejores ejemplos de un amigo de Jesús entre comillas. Entonces, Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepintiendo las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, que nos importa a nosotros, allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y sequé. ¿Por qué? Se ahorcó. La culpabilidad era tan profunda que ya Judas no aguantó. Tuvo una trauma psicológica que no hubo medicina, no habían pastillas para aliviar esa tormenta que existía en la mente de Judas. ¿Por qué? Porque ser un amigo entre comillas a la conclusión de la vida no vale la pena. Pero lamentablemente Judas descubrió esto cuando ya era demasiado tarde. Y pueden leer el resto del capítulo cuando lleguen. La historia de Judas es una historia interesante. Porque es un personaje que estaba tan cerca de Jesús, pero a la misma vez no estuvo salvo. Judas representa una categoría de cristianismo, de personas que existen, mira, que están tan cerca de Jesús. Son parte del liderazgo de Jesús, están involucrados en las actividades de Jesús, hablan el lenguaje de Jesús. Pero a la conclusión de la vida, su vida termina lejos de Jesús. Yo no sé, pero yo creo que en cada uno de nosotros hay un complejo de Judas que a veces existe. A veces surge esta personalidad de Judas que Judas era una persona interesante. Incluso si uno estudia cuidadosamente lo que dice el libro El Deseado de Toda la Gente acerca de Judas, va a ser muy interesante porque dice que de todos, el más talentoso era quién? Judas. El que se dedicaba a las finanzas. Una persona que tenía una educación un poco más amplia que los demás. Tenía un aprendizaje sobre lo que es la economía, lo que es la finanza. Él se dedicaba a la finanza. Pero lo que sucedió fue que Judas hacía muchas cosas detrás de las cámaras. Amén. Él le hacía muchas cosas detrás de las cortinas. Era una persona que el cristianismo de él era como una corbata que se ponía y se quitaba. Ese es el complejo de Judas. Y en el mundo religioso hoy día existen muchos Judas que están cerca de Jesús, que hablan el idioma de Jesús, que forman parte del liderazgo de Jesús y que están involucrados en actividades de Jesús, pero a la conclusión de su vida mueren lejos de Jesús. La historia de Judas está ahí, no por un ejemplo de seguir, sino por una advertencia, amén, que debemos de evitar. Judas representa lo que tú y yo debemos de evitar y pedirle al Señor que nos cuide a llegar. Judas representa un carácter de esto. El primer rey de Israel puede caer en esta categoría también, Saúl. Cuando uno mira las sagradas escrituras, uno puede ver dos tipos de personas. Amigos de Jesús y amigos de Jesús, entre comillas. ¿Cuál es la verdadera amistad? En esta mañana vamos a enfocar en una historia en el Antiguo Testamento que realmente se oye muy poco de esta historia. Una historia que realmente no hemos pasado suficientemente tiempo en estudiar el contenido. Un personaje bíblico muy desconocido. Y eso es quizás por el tamaño del libro, porque es bien chiquito. Y ese libro se llama El Evangelio de Ruth, amén. Quizás ustedes están diciendo, el pastor se ha confundido. El Evangelio de Ruth, ¿cómo puede ser? Si los evangelios están en el Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pastorcito, ¿qué te ha pasado? Mi queridos hermanos, cada libro en la Biblia es un Evangelio, amén. Y cada historia es una diferente perspectiva del personaje de Cristo. Y el libro de Ruth es una ilustración de quién es Jesús. Y lo que vamos a ver en el libro de Ruth, qué pena que no tenemos horas para analizar cada capítulo. Esto va a ser el trailer. Este va a ser más o menos como, sencillamente cubriendo lo más básico del libro de Ruth. La introducción. Pero, ¿por qué el libro de Ruth? Cuando hay tantos diferentes personajes bíblicos. Abraham, la Biblia menciona que él fue amigo de Dios. Amén. Enoch, caminó con Dios y Dios se lo llevó. O sea, hay tantos diferentes ejemplos en las Sagradas Escrituras de cómo podemos aprender a ser amigos. ¿Por qué el libro de Ruth? Bueno, el libro de Ruth es interesante. El libro de Ruth, claro, está en el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento fue escrito en dos idiomas principales. Mayormente los libros del Antiguo Testamento fueron escritos en el idioma de Hebreo. O algunas porciones, la gran minoría, fueron escritos en un idioma que se llama Arameo. Este libro, Ruth, se escribió en el Antiguo Testamento y fue en la porción que se escribió en el lenguaje de los hebreos. Y lo que usted como alumno bíblico, nosotros como alumnos bíblicos vamos a descubrir es que cada nombre en la Biblia tiene un significado muy, muy especial. Cuando uno mira a un personaje que se llama tal cosa, debemos de preguntarnos por qué se llama tal cosa. Y se van a dar cuenta que los nombres es una ventana que nos ayuda a entender el alma de ese libro, el alma de ese capítulo. ¿Cuál es la lección? ¿Cuál es la enseñanza básica que nos está tratando de comunicar la palabra de Dios? Rubéns, Ruth era un personaje muy desconocido y ¿sabe qué significa el nombre de Ruth? Todos los nombres en la Biblia tienen un significado. ¿Cuál es el significado del nombre de Jacob? A ver, el nombre de Jacob, engañador. El nombre de Abraham, padre de la multitud, alguien lo dijo aquí. El nombre de Daniel, Dios es mi juez. O sea, si se dan cuenta los nombres tienen que significado. El nombre de Ruth, ¿alguien sabe qué significa el nombre de Ruth? Significa amistad. Entonces cuando estamos leyendo el libro de Ruth, no estamos leyendo el libro de Ruth, ¿sabe lo que estamos leyendo? El libro de la amistad, wow. Por eso que estamos en el libro de Ruth, porque Ruth, el libro de Ruth nos enseña quizás en una forma muy detallada cómo ser un amigo de Dios, cómo ser un amigo de Jesús. Quiero que vayamos al capítulo 1 y el versículo 1. ¿Tienen sus Biblias, sí? La vamos a usar esta mañana, ¿ven? Así que por favor estén conmigo en el versículo 1, capítulo 1 y vamos a leer la introducción del libro que quizás es lo más importante para entender el resto del libro. El resto lo podemos leer más tarde cuando lleguemos a nuestros hogares. Pero esta mañana vamos a leer un poco sobre el principio del libro de Ruth. Cuando estemos ahí un fuerte amén. El libro de Ruth, el libro de la amistad, dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. Imagínate un niño que se llama Malón. Necesita mucha oración. Para ser buenón. Amén. Efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. O sea, mujeres fuera de la iglesia. Interesante, peligroso. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Amistad, Crut. Y habitaron ahí unos diez años. Y murieron también los dos hijos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Quizás lo vio en el Facebook, esta novedad, este update. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Escuchen bien. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada uno a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda a Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos hijas mías e idos, porque ya yo soy vieja para tener marido. Y aunque dijese esperanza tengo y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí Ruth, tu cuñada Orfa se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Noemí llegó a un punto donde ya no tenía marido, ya no tenía hijos. Su punto, su vida en Moab prácticamente no tenía mucha relevancia. Ella escuchó que Dios estaba bendiciendo la tierra de Judá, quería volver. ¿Por qué salieron en el principio? Porque había, escuchen bien, una crisis económica en Judá. Interesante. Y ellos salieron para la tierra de Moab porque escucharon que en Moab había más oportunidades de empleo. Interesante. Había más oportunidad de educación para sus hijos. ¿Suena familiar, sí o no? Yo me imagino que sí. ¿Pero qué fue lo que sucedió? Perdió a su marido, perdió a sus dos hijos y se quedó con Orfa y con Ruth. Noemí ya estaba avanzada de edad, quería volver a Judá para pasar sus últimos años ahí. Y dijo, mis hijas, vuélvanse a sus casas, vuélvanse a su familia, vuélvanse a su vida anterior. Y cuando uno se da cuenta de lo que está pasando, habían dos mujeres, Orfa y Ruth, que tomaron dos decisiones totalmente distintas. La Biblia dice que Orfa, después de escuchar lo que estaba, lo que iba a hacer Noemí, los planes que ella tenía de volver a Judá, ¿Qué fue lo que ella dice? ¿Qué fue lo que ella hizo? En el versículo 14. La Biblia dice que Orfa le dio un beso de despedida. Y la Biblia dice que ella volteó y siguió rumbo para Moab. Y no solamente para Moab, no para regresar a su casa, pero conforme a lo que dice Noemí, para volver a sus dioses ajenos. Ajenos, interesante. Orfa prácticamente iba a volver a la vida antigua. Iba a volver, recuerden que Noemí, Elimelech, Malón y Kelión eran hebreos. Eran adoradores del Dios de Israel, del Dios de la Biblia. Entonces, de repente, cuando el esposo de Orfa muere y ya no tiene ingreso económico, no hay mucha esperanza para el futuro. Ella decide, bueno, la cosa es tan difícil con esta familia, yo quizás me vuelvo para Moab. ¿Por qué? Porque tengo a mi familia allá, tengo oportunidades de empleo, tengo oportunidades de estudiar y posiblemente tendré oportunidad de volver a casarme. Y ella se fue, Orfa, le dio un beso de despedida. ¿Qué otro personaje en el Nuevo Testamento le dio a una persona un beso de despedida? Interesante. Lo que se van a dar cuenta es cuando uno estudia el personaje de Orfa es un símbolo de Judas. Orfa también estaba muy, muy cerca a Noemí. Estaba muy, muy cerca a Elimelech. Bebía muy, muy cerca, participaba en eventos familiares, participaba en diferentes actividades de familia, tiempos especiales. Ella prácticamente tenía historia con esta familia. Pero de repente, cuando las cosas se pusieron un poquito difíciles y el futuro estaba lleno de incertidumbres, Orfa hizo un about face, como dicen en el ejército. Hizo así, volteó y volvió a caminar a la vida anterior. Eso es exactamente lo que hizo Judas. Cuando Jesús estaba girando en una dirección que no le gustaba a Judas. Judas quería que Cristo dominase al imperio romano para que Israel sea el pueblo terrenal, físico. Cuando él se dio cuenta, cuando Judas se dio cuenta que Cristo estaba hablando de un imperio espiritual, que quería rescatar al pueblo de un imperio espiritual, del imperio del pecado, Judas como que no le gustó ese plan. Entonces Judas quiso poner a Cristo en una situación donde tuvo que esforzarse para hacer su propia agenda. Judas le dio un beso de despedida. Orfa le dio un beso de despedida. Le mira a Ruth y dice, mira Ruth, síguela a ella. ¿Cuál provecho, cuál beneficio tú vas a tener en seguirme a mí? A una tierra que se llama Judá. Recuerden que no tenían taxis en aquellos entonces. United Airlines no existía. Southwest Airlines no existía. El Amtrak no existía. La mayoría de los viajes eran cómo? ¿Me explico? O sea, que no era un viaje muy lujoso. Ella pensó, wow, Noemí, pero a tu edad, ¿cómo tú vas a ir a atravesar ese viaje a tu edad? Ruth tenía una decisión que hacer. Ella pudo pensar en su futuro. Pudo pensar en su bienestar económico, ya que su esposo murió. Pudo pensar en tantas cosas de su propia vida, pero decidió pensar en Noemí. Decidió pensar en la mamá de su esposo que estaba fallecido. Decidió pensar en esta mujer que prácticamente estaba un poco amargada de la vida porque ha pasado esos últimos años bien difíciles en Moab. Entonces, mira lo que dice la Biblia. ¿Cuál fue la respuesta de Ruth? Ruth dice en el versículo 16. No me ruegues que te deje, Noemí. No me ruegues que me aparte de ti. Porque adondequiera que tú fueres, ¿qué? Iré yo. Y dondequiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo. Y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Mis queridos hermanos, esto es lo que se llama ser un amigo. Ruth puso al lado su futuro, sus planes, su educación, su carrera, empleo, sus ahorros, su familia, su entorno cultural. Porque Moab hablaba en un idioma distinto. Su todo. Y decidió dejarlo todo para asegurarse que Noemí llegue a Judá seguramente. Y cuando finalmente llegó a Judá, imagínense, imagínense todas las preguntas que estaban surgiendo en la cabeza de Ruth. ¿Qué es lo que voy a hacer en este lugar? Yo no conozco a nadie, solamente Noemí. No tengo esperanza, no tengo nada. Ella puso todo eso a un lado. En honor a Noemí. Eso es lo que se llama ser un amigo. Pero tú sabes la bendición de esta historia. Que nos enseña que el ser un amigo verdadero tiene resultados. Amén. Porque Ruth dejó todo atrás. Todas las posibilidades de volver a casarse. Toda la seguridad financiera la dejó en Moab. Siguió a la viejita Noemí para Judá. ¿Y qué fue lo que Ruth encontró en la tierra de Judá? No tenemos tiempo para analizar todos los textos. Pero te vas a dar cuenta que Dios le dio un regalo muy especial para Ruth. ¿Cuál era ese regalo? ¿Le dio un hombre de Dios para Ruth? ¿Amén? Chicas, ¿esto es un regalo de Dios sí o no? Claro que sí. Y no solamente un hombre de Dios. Pero un hombre de Dios. Y tengo que tener cuidado en lo que voy a decir. Porque tiene que ser tomado en su contexto. Pero la forma más adecuada de decirla. Que era un hombre de Dios que tenía un plan financiero seguro. ¿Amén? Yo no dije que era rico. ¿Amén? Para que las chicas no se confundan. El punto fue que Ruth tenía una necesidad ¿qué? Financiera. Su esposo acaba de morir. Ella tenía necesidades. Dios proveó sus necesidades. Cuando ella cumplió ser una amiga. La amistad no es sacrificarme, sacrificarme, sacrificarme y Dios te deja marginado, botado. ¿Amén? Cuando uno se sacrifica y uno es un amigo. Entonces Dios te va a bendecir en tu vida. Ruth encontró a un caballero que se llama Boaz. Boaz en español. Un chico elegante. Un chico que tenía sus títulos. ¿Amén? Tenía una preparación económica. Chicas escúchame bien. Quizás tú estás buscando ese hombre ejemplar para ti. Déjalo en las manos de Dios. ¿Amén? Dios puede buscar mucho mejor que tú puedes buscar. ¿Sabes por qué? Porque el libro de crónicas dice que los ojos de Dios están, mira, caminando por el mundo entero buscando a quién va a tener temor. Claro, tenemos que tomar nuestro papel también. Tenemos que ser un parte, pero déjelo a Dios y te garantizo que no te vas a arrepentir cuando esa persona especial llegue a tu vida. Ruth, yo me imagino que cuando llegó a Judá y conoció a Boaz, miró ese viaje tan complicante de la tierra de Moab a Judá y no se arrepintió de todos los pasos que ella dio. Porque ella se dio cuenta que aquí en Judá es donde ella tenía que estar. Y para amplificarlo un poco más, Ruth realmente no supo las bendiciones que ella iba a recibir en Judá. Mientras salía de la tierra de Moab. No solamente Dios le proveó un nombre de Dios. No solamente le proveó un nombre que realmente estaba preparado económicamente. Pero si estudian cuidadosamente se van a dar cuenta que Boaz era parte de la familia mesiánica. Boaz era parte del linaje real. De linaje santo de donde iba a venir el salvador del mundo. ¿De dónde era Ruth? ¿Ella nació en una cuna adventista sí o no? Nada que ver. Ella fue educada en el mundo, en el mundo secular. Ella se crió en el mundo pagano. Moab era un lugar donde habían dioses ajenos. Ahí donde nació y de ahí fue donde se crió Ruth. Y Ruth entonces ahora está en una situación donde ella está con este caballero que se llama Boaz. Y cuando vayan al libro de Mateo, quiero que vayan al libro de Mateo capítulo 1. El primer capítulo. En el primer capítulo de Mateo tenemos una lista. Tenemos el family tree, le dicen en inglés. La genealogía. Y el lugar más interesante, lo más divertido de leer en toda la Biblia es la genealogía. ¿Verdad que sí? Cuando levantamos estamos muy ansiosos. Ay, quiero pasar tiempo con Dios. Quiero leer las genealogías. ¿Verdad que sí? Ay, las crónicas. Fulano engendró a fulano. Y fulano engendró a fulano. ¿Verdad que sí? Pero ¿sabe qué? Hay lecciones que podemos aprender con la genealogía. ¿Sabían? Están ahí por una razón. Mira lo que dice en San Mateo capítulo 1, versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Wow, qué interesante, ¿verdad? Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara. Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Minadab, a Minadab a Naazón y Naazón a Salmón. Mira, sí. Hay alguien en esta iglesia que sufre con insomnia. Mejor no digo eso, mejor no lo digo. El que lo agarró, lo agarró. Versículo 5. Salmón engendró a quién? Rahab a Boaz. Escuchen bien. Boaz engendró de quién? De Ruth. A Obed. Y Obed a Isaí. Isaí a David. Y cuando sigue linaje, 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 linaje. Llegas a la conclusión y llega la persona más esperada de las historias. Y eso es el deseado de todas las gentes. El Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Interesante que de esa lista de nombre vemos a una chica, una jovencita. Que se llamaba Ruth. Que no pertenecía, no se crió en el mundo adventista. No estuvo en West Valley. Amén. No estuvo en Mountain View Academy. No se fue para la Sierra o PUC. Nadie la conocía. Era una desconocida porque venía de Moab. Venía de una tierra extranjera. Pero ella decidió seguir la voluntad de Dios. Ella decidió ser una amiga verdadera. Y Dios la bendijo tanto que todas sus incertidumbres y todas sus necesidades. Él proveó. Le dio nombre de Dios. Un hombre que tenía un plan económico. Y un hombre que era parte de la familia espiritual y literal de Dios. Ruth falleció. Años pasaron y miles de años pasaron. Y llegamos a la época del Nuevo Testamento. Y aquí vemos en el versículo 5. Un testimonio de la existencia de una tremenda amiga. Que por ser amiga. Su nombre fue inmortalizada en las sagradas escrituras. Para que las futuras generaciones podrán saber de quién es Ruth. Para entender qué es lo que significa ser un amigo verdadero. Ruth es un ejemplo. Es un ejemplo. ¿Cómo le dicen los teólogos? Le dicen un... Ya se me fue el nombre. Es una perspectiva tipológica. Creo que es así que le dicen los teólogos. Donde una historia en el Antiguo Testamento realmente amplifica una verdad o un personaje que no necesariamente está en la historia exacta. O sea, Ruth representa lo que significa ser un amigo. Y el mejor amigo de los pecadores es ¿quién? Es Cristo Jesús. La historia de Ruth realmente es un vistazo de ¿quién es Jesús? Jesús tenía una decisión que hacer. ¿Amén? Cuando Jesús estaba en el jardín del Getsemaní. La Biblia dice que todas sus expectativas futuras estaban totalmente ocultados. Si uno estudia cuidadosamente lo que Cristo pudo ver o no pudo ver en el Getsemaní. La boca se te va a caer abierta. Porque un cuidadoso estudio de lo que experimentó Cristo en el Getsemaní. Descubrirás que Jesús no vio la esperanza de la resurrección el tercer día. Cuando estaba ese jueves en la noche en ese jardín melancólico. Cuando no pudo escuchar la voz de Dios. Y cuando oró tres veces Señor mío, Señor mío si es posible. Quita esta copa de mí. Pero más no mi voluntad sino tu voluntad sea hecha. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús en esa noche? Cristo estaba enseñándonos qué significa ser un amigo. No mi voluntad sino la tuya. Cristo pudo dejar todo y pudo volverse al paraíso donde estaba rodeado de los ángeles. Pero Él decidió caminar un camino difícil. Salir de Moab e ir, volver a Judá. ¿Sabe por qué? Porque tenía a ti en mente y quería ser tu amigo. Y porque Cristo decidió, así como Ruth, ponerse el yo a un lado y ser un amigo a una raza que era muy inamigable. No sé si esa palabra existe. A través de esa decisión tú y yo podemos experimentar la salvación. Cristo es el Ruth de todos los Ruth. Cristo es el amigo de todos los amigos. Él es el más, el ejemplo más sublime que nos enseña qué significa ser un amigo. Y eso se llama no pensar tanto en el yo y pensar en el prójimo. Eso es lo que enseña el Ruth. Es un, por eso se llama el Evangelio de Ruth. Pero Ruth no solamente nos presenta y nos ilumina la vida de Jesús. ¿Sabe lo que nos enseña Ruth? Ruth también nos enseña, es un vistazo de la última generación en el libro de Apocalipsis. Y este va a ser el último texto. Vamos a ir al Apocalipsis capítulo 14. En Apocalipsis capítulo 14 vamos a ver un ejército que está al lado de Jesús y están dispuestos a hacer lo que sea para Jesús. Sin pensarlo dos veces. La Biblia nos dice en el versículo 1 del Apocalipsis capítulo 14. Cuando estén ahí un fuerte amén. La Biblia dice después miré y he aquí el cordero. ¿Quién es el cordero? Cristo Jesús estaba en pie sobre el monte de Sion y con él 144.000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oía era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos entre la tierra. Y la Biblia dice en el versículo 4 en el último porción que dice estos son los que siguen al cordero. ¿Cómo? Por donde quiera que va estos fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el cordero. La Biblia dice que en los últimos días Dios tendrá un ejército ¿sabes de qué? De amigos. Como Ruth. Que van a seguir al cordero ¿sabes cómo? Donde quiera que vaya. Que donde el cordero muera ahí van a morir los 144.000. Donde el cordero vive ahí van a vivir los 144.000. O sea que van a vivir con la misma filosofía de Ruth. Noemí no me digas que me vayas. No me digas que me vuelvas para la tierra de Moab. No. Donde tú vayas ahí yo voy a ir. Donde tú mueras ahí yo voy a estar. Tu tumba estará al lado de la tumba mía. Todo lo que es de tu vida yo quiero acompañarte. La filosofía de Ruth va a ser la filosofía de los 144.000. Amén. En los últimos días Cristo va a tener amigos de verdad. No solamente amigos entre comillas. En los últimos días hoy día en la iglesia. En la iglesia mundial. La iglesia cristiana. Existen dos tipos de miembros de iglesia. Existen orfas. Que cantan aleluyas. Que vienen a la iglesia. Que se visten bien bonito. Están involucrados en las cosas de Dios. Quizás forman parte de puestos de liderazgo. Pero viven un estilo de vida que realmente no es consistente con el mensaje que profesan creer. Viven una vida que si se continúa desarrollar esa vida. La conclusión aunque han estado mucho tiempo cerca de Jesús. Involucrado en el servicio de Jesús. Sus vidas van a terminar lejos de Jesús. Cristo no quiere que tú seas un orfa. Amén. Cristo no quiere que tu destino sea como la de orfa. Que tantas bendiciones prácticamente. La conclusión es vivir, volver a Moab y vivir una vida tal como era en el pasado. Dios está buscando un ejército de roots. Dios está buscando un ejército de amigos. Que estarían dispuestos a cancelar citas para Jesús. Que estarían dispuestos a cambiar presupuestos personales para la obra de Dios. Que estarían dispuestos a cambiar diferentes prioridades para Jesús. Dios está buscando verdaderos amigos. ¿Qué tipo de persona eres tú en esta mañana? ¿Eres un orfa? ¿Eres amigo entre comillas? ¿O eres root? Vives una vida realmente totalmente consagrada de Dios. Y quieres hacer todo lo posible para glorificar su nombre. ¿En qué situación te encuentras hoy día? ¿Qué decisión vas a tomar en este mes de amor y de la amistad? Dios tiene una necesidad de añadir su lista de amigos. Amén. Su friend list. Pero no sencillamente quiere tu nombre en esa lista. Él quiere tu corazón. Él quiere tu vida. Él quiere tu tiempo. Él quiere tu compromiso. ¿Sabes por qué? Porque Él dio su vida. Él nos dio su tiempo. Él nos dio prácticamente todo para con nosotros. Él tomó la iniciativa de ser amigos antes que nosotros. Él fue quien extendió la mano primero y dijo. Hola, mi nombre es Jesús. ¿Cómo te llamas? Y nuestra amistad sencillamente es una respuesta a la amistad que Él nos ha brindado a nosotros. ¿Cuántos de ustedes quieren ya poner al fin tu vida de orfa? Y quieren esta mañana comprometerse a ser roots. ¿Sabe por qué? Porque cuando lleguemos al fin, a la conclusión de la vida. Cuando lleguemos a la conclusión, el último capítulo de la raza humana. ¿Sabe lo que va a suceder? Que en las listas de aquellos que están salvos. ¿Tú sabes lo que va a suceder? Si uno vive una vida totalmente entregado a Jesús. Siendo un amigo verdadero. Tú vas a encontrar entre los miles y miles de nombres. Tú vas a encontrar tu nombre ahí. Y vas a decir ¿sabes qué? No me arrepiento ser un amigo de Jesús en esta tierra. Porque cuando uno decide olvidarse del yo, Dios te va a honrar y Él te va a bendecir. ¿Cuántos de ustedes esta mañana quieren decir Señor ayúdame a no ser una orfa? Ayúdame a no besar a Jesús de despedida cuando los tiempos son difíciles. Cuando el dinero no está visible. Y cuando hay tantas situaciones en mi vida que me tientan a bajar los estandartes espirituales. Para agradecer a otra persona. ¿Cuántos de ustedes quieren decir Señor ayúdame a ser un root verdadero? Ayúdame a no ser amigo entre comillas. Ayúdame a borrar esas comillas y ser un amigo verdadero. ¿Cuántos quieren decir eso?